el día de hoy vamos a estar analizando un dispensador automático de agua que es de la marca lindis el modelo es efe a 016 vamos a abrirlo y vamos a ver qué es lo que incluye lo que es la bomba una bombita blanco con negro esta es la más económica que trae son dos medidas o tres medidas esta no sé si cuenta como medida pero trae esta y trae otra es como para diferentes tipos de galones por la parte de acá es donde va conectado lo que es el tubo por donde sale el agua y por acá se succiona el botón de encendido y apagado acá está pues la marca y el modelo vamos a ver si trae carga no tiene indicador led hay unos que si trae este no trae vamos a conectarlo con el cargador para ver si marca cuando está cargando aquí tenemos el cargador si trae un indicador led aquí está ahí se mira el foquito está encendido indica que está cargando la duda es si cambia de color cuando está cargado a verde ah miren se apagó se apagó porque está cargado se apagó porque se descompuso vamos a desconectar ahí volvió a encender vamos a ver si se apaga otra vez si se apaga quiere decir que está cargando si no igual lo voy a dejar cargando a mí se volvió a apagar vamos a ver si funciona y ahorita vamos a dejar cargando para ver si hace algún otro cambio aquí ya que trae la carga de fábrica vamos a ver si funciona también nos incluye un cable usb que lo podemos mejorar cambiando de otro cableado acuérdense que estos no incluyen el cargador se puede cargar con cualquier cargador de celular el conector es micro usb como cualquier cargador de teléfono es el tubo que va donde va aquí ahí va el tubo lo voy a colocar y ahorita ha sido con el vídeo es muy importante que no le vayan a quitar esta goma ya que sirve como empaque para que no se puede para que no se esté tirando el agua por aquí no lo vayan aquí aquí está ahí quedó colocado entra la presión se encuentra la goma que les comento se perdió quedó adentro eso hace que no se pude el agua por ahí ahora yo lo voy a calar con esta botella de agua pero antes hasta también nos incluyen las mangueras vamos a aprobar aquí está la manguera es una manguera que cabe perfectamente en un galón de 20 litros de agua yo lo voy a estar metiendo en este bote para ver si la bomba tiene presión y saca el agua de aquí ya la vez la manguera obviamente la teníamos que lavar porque el producto es nuevo y lo con lo que aquí ahí es donde va el extremo de la manguera y el otro puede entrenar de agua ahorita les voy a mostrar lo que lleva ahí vamos a hacer la prueba aquí está un vaso donde va a estar cayendo el agua lo vamos a encender y ahí está vemos como baja el agua de volada así que tiene muy buena presión de agua lo apagamos y me voy a quedar sin agua vamos a sacarlo del galón para vaciar la manguera al salvazo ahí quedó pues si funciona miren lo que les comentaba en la parte de abajo le puedes quitar lo que lleva aquí que es esta pieza que viene siendo como un aumento para diferentes tipos de galones ya sea que si lo quitas queda más amplio y entra en un galón que tenga una boca más ancha pero si colocas esta pieza ya tienes la opción de meterlo en una botella que entre aquí o en un galón que entre aquí se vendrían siendo tres medidas una dos y si lo quitas son tres medidas de galones distintas así que es muy funcional